Tiene la palabra la asambleísta Coca. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Constituye una obligación moral, cívica y legal que esta asamblea constituyente no sólo trabaje por lo venidero, creando la más social de las constitución que ha tenido la República del Ecuador, sino que en este momento excepcional que vive el pueblo ecuatoriano, nos obliga a tomar medidas urgentes y necesarias que permitan parar la injusticia que se vive en todos los campos del quehacer nacional. Es por esta razón que debemos desterrar de nuestro sistema jurídico disposiciones legales declarativas que por un lado establecen la publicidad del recurso petrolero, pero que en la práctica no beneficia al pueblo ecuatoriano, sino a sectores privados nacionales y extranjeros bajo la venia y de disposiciones legales engañosas. ¿Cómo es posible que se tengan normas jurídicas que declaren que los recursos petroleros son del Estado ecuatoriano? Pero a renglón seguido se señala que las actividades productivas en relación con el recurso petrolero pueden ser realizadas por los particulares y por ende nada hablan de los beneficios que ellos reportan llevándose las riquezas irrecuperables de la patria ecuatoriana. Este desvío de los fondos ha originado que no sirva de nada la producción petrolera y que incluso se destine a pago de deudas externas que a la hora de la verdad resultan ser hasta ilegítimas. La política económica general del Estado se ve limitada por estos desvíos y bloqueos de fondos provenientes del petróleo, mirando atónita la huida del dinero cuando tales beneficios deben repartirse equitativamente entre las regiones de la patria más necesitadas y obviamente del sector amazónico del Ecuador, de donde se extrae la riqueza y a cambio más bien nos han dejado contaminación, abandono y olvido. Por lo tanto, no es posible gastar el dinero del petróleo en sueldos y salarios, en endeudamiento interno y externo injustificado, o que tenga como propósito solventar gastos corrientes o brechas fiscales asumidas por ocasión, sino que el mismo debe transformarse en servicios de salud, educación, vivienda y gasto eminentemente social, como lo propone esta nueva ley. Los créditos adquiridos por el gobierno central y seccionales y que comprometan recursos públicos deben tener la viabilidad financiera y económica declarada por quien está a cargo del dinero público, es decir, el Ministerio de Finanzas. Y obviamente participando del hecho al Contralor General del Estado y quien vela por la legalidad de los actos del Estado, el Procurador General del Estado. Todas las leyes bajo el nombre de mandatos que hemos venido discutiendo y aprobando están configurando nuestra arquitectura constitucional y legal del Ecuador y con ello estamos a la altura de las necesidades y cumpliendo y ejerciendo las facultades a plenitud que nos ha confiado el pueblo ecuatoriano. Por estas razones nos encaminamos y alianamos el camino al planteamiento de presupuestos participativos y de forma de control ciudadano. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, asambleísta. La asambleísta Cisneros, por favor. Vamos a aclarar el asunto. Un ratito, asambleísta Cisneros. Mire, en la discusión de la ley anterior no se tomó en nombre de la mesa, el orden de la mesa. En la discusión constituyente sí, y eso no está en el reglamento y nadie me ha pedido en orden de la mesa como hicieron los compañeros de las otras discusiones. No voy a discutir el tema.